¿Qué tal? Buen día, ya estamos con el programa de actividad futbolística para este fin de semana teniendo en cuenta las modificaciones en días y horarios en virtud de la atracción nacional que es el superclásico River Boca. Hablamos primero del torneo Federal B, zona 6 de la República Argentina donde luego de cuatro fechas la Emilia de San Nicolás viene con puntaje ideal ganó los cuatro partidos 12 puntos San Martín de Puerto San Martín de San Lorenzo 7 Defensores de Salto y Esportivo Varadero 6 General Rojo de San Nicolás y Rivadavia de Venado Tuerto 5 puntos Aprendices Casildenses de Casilda con 2 y Sierra es por Salto con 1 punto ¿Cómo se va a jugar la fecha? Ahí la tenemos Defensores de Salto con General Rojo de San Nicolás juegan pasado mañana domingo a las 20.30 aquí en Salto Estadio Carlos Testa dirige Rodrigo Rofe de Escobar Aprendices Casildenses con Esportivo Varadero Van a jugar mañana sábado en Casilda a las 19.30 Arbitrado el partido por Pablo Ocampo de Totoras El líder, la Emilia de San Nicolás Recibe a Rivadavia de Venado Tuerto Mañana sábado a las 16.30 con arbitraje de Ricardo Sena de Villa Constitución Y finalmente en San Lorenzo Puerto San Martín recibe a Esport Salto el domingo a las 3 de la tarde con arbitraje de Matías Maidana de San Jorge en la provincia de Santa Fe Pero también tenemos la continuidad del torneo de las 6 ligas porque ya se van a jugar las revanchas de octavos de final Ahí tenemos los partidos de ida con los resultados y la fecha de cuándo y a qué hora se juega la revancha Por ejemplo Compañía y Rivadavia El miércoles a la noche aquí empataron 1 a 1 Santiago Asciarri el gol de Compañía Andrés Ganci de penal el gol de Rivadavia Dirigió Hernán Carini Hubo 3 expulsados Leandro Joffre en el lagarto Osvaldo Bufalino Y Maximiliano Guzmán En el equipo de Rivadavia La revancha la juegan el 5 del 10 Domingo a las 3 de la tarde en la ciudad de Junín Partido tremendo anoche en General Arenales Singlar de Ascensión Y defensores de Salto empataron 4 a 4 Para Singlar Ever Di Princio Ariel Tadeo en dos ocasiones Y Sebastián Bullotti Para Gloro anotaron Diego Díaz Lucas Simaldone Y Feliciano Testa La revancha se juega el miércoles que viene 8 de octubre 21 horas aquí en el estadio Carlos Testa Damos vuelta a la página Y digamos que El sábado pasado Cusa perdió como local con 9 de julio de Chacabuco 2 a 0 Arbitraje de Jorge Barragán Goles de Facundo Bruchy Federico Fassan La revancha en Chacabuco va el domingo a las 14 y 30 horas 14 y 30 horas En tanto que por salto el miércoles a la noche le ganó 4 a 0 al Atlético Alumni Con arbitraje de Daniel Pica Germán Salvanía, Germán Bartolino, Matías Gómez y Joel Chávez Los goles de Sport La revancha de este partido en el estadio Esteban Chiari Se va a jugar el miércoles 8 a las 21 horas Esta noche en la segunda edición Ampliamos detalladamente todo este material deportivo Ampliamos detalladamente todo este material deportivo